muy buenas a todos chicos soy joniton gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial más para el canal esta vez voy a estar grabando con cámara este vídeo puesto que bueno ya quiero expresarme de una vez con esta grabación y bueno en este vídeo les voy a estar enseñando a solucionar unos problemas los cuales tienen grand theft auto 4 en steam así es gta 4 resulta que tiene bastantes problemas yo me lo he estado descargando hace unos tres días dos días aclaro este juego de gta 4 me lo he comprado por steam junto con un pack de colección el cual me ha salido unos 140 pesos argentinos si no me equivoco 140 creo que era y bueno resulta que yo este juego me lo he estado instalando me llevó dos días la instalación la descarga pesa casi 14 gb este juego y bueno resulta que este juego tiene bastantes problemas a la hora de querer guardar la partida bueno en este vídeo les voy a estar enseñando a cómo solucionarlo resulta que el gta 4 cada vez que queremos guardar la partida nos dice que iniciamos sesión en game for windows live el cual este no nos deja iniciar la partida ni tampoco nos deja guardarla o sea si no deja iniciar pero no nos deja guardar la partida y este no nos deja iniciar sesión yo les voy a estar mostrando acá unas imágenes las cuales tengo en el escritorio las cuales son las siguientes esta les voy a mostrar dice no has iniciado sesión en un perfil de en un perfil inicia sesión con un perfil de live le permitirá o le permitirá guardar los progresos del juego junto con cualquier logro obtenido si no tienes una conexión a internet aún debes iniciar sesión con un perfil no conectado para guardar los progresos del juego aunque no se guardará la información sobre los logros desea iniciar sesión y bueno acá abajo nos muestra intro sí y escape no cuando le ponemos enter que sería el intro bueno nos aparece esta ventana yo tengo todas imágenes para estar mostrándoles si no el juego porque se va a tornar bastante complicadito el juego lo voy a abrir al final del vídeo y bueno resulta que cuando cuando damos enter nos abre esta ventana de game for windows live en el cual nos dice para crear un perfil nuevo o utilizar un perfil del live existente cuando le damos bueno crear perfil o utilizar un perfil existente nos abre esta ventana en la cual nos explica bastantes cosas detalladamente con respecto a windows live en xbox 360 ya hay bastantes problemas los cuales tiene este está bueno este esta porquería de windows live no y bueno cuando le damos continuar acá bajito que nos dice continuar nos va a abrir para que pongamos el id que sería nuestro email y una contraseña esto resulta que cuando le damos iniciar sesión y activamos todas las pestañas estas tres casilleros le damos iniciar sesión y nos manda y bueno tarda un ratito y nos abre esta ventana la cual dice que no has podido iniciar sesión en live con este perfil puede que haya un problema en la red o un servicio de windows live no esté disponible ya nos dice esto y bueno una vez que nos sale este error ya no podemos guardar la partida ni siquiera podemos avanzar ya bueno mucha charla por ahora y ahora de mostrarles la solución quería hablar de todos eso aclararle porque después salen con que bueno no funciona y toda esa vaina y por qué hago porque me sale esto y como los soluciones y bueno todo eso lo vamos a solucionar con este archivo raro el cual lo estoy dejando ahorita en el escritorio un momento voy a activar una cosa porque se me va a ver un poco distorsionada la pantalla puesto que no se va a ver casi no se va a ver bien las letras bien ya ahí estaría ahora sí parche games parche de game for windows live para gta 4 este archivo lo van a estar descargando desde mega el cual yo lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo el link de descarga pesa solamente 63 kilobytes menos mucho menos de un mega así que no van a tener problemas a la hora de descargarlo ya lo van a descargar y se le va a estar dejando este archivo un archivo como este le van a dar clic derecho extraer aquí y le va a estar dejando estos archivos ya estos tres archivos estas serían las instrucciones y bueno los archivos los cuales vamos a necesitar que son dos archivos dll ya bueno yo tengo el juego en steam este juego me lo he comprado hace tres días y bueno como pueden ver acá me dice que ya he jugado dos horas al gta 4 apenas he podido jugar el inicio del juego ni siquiera he podido guardar la partida como ya le digo y bueno he estado iniciando el juego bastantes veces bastantes problemas con todo este este rollo del juego y bueno con tantas iniciales yo me comí dos horas de registro ya y bueno ahora para mí para solucionar esto vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar el steam vamos a salir y estos archivos bueno yo estos son los problemas que ya les he mostrado de estas ventanas ya estas son las ventanas las cuales nos daban este error y bueno esta que es la partida de guardada esto es lo que vamos a terminar en el vídeo ya bien continuemos estos son los dos archivos dll los vamos a llevar a la ruta de instalación del gta 4 acá si no me entiende bien tienes ya acá las instrucciones que las he creado yo mismo me he tomado el trabajo de mostrarles las instrucciones por texto para que no se pierdan bien bueno estos archivos dll lo van a estar cortando o copiar yo en mi caso lo voy a copiar bueno vamos a cortarlo así ya me libro de ellos vamos a llevarlo a steam vamos a abrir la ubicación en archivo de steam y acá vamos a ir a la bueno al sin apps vamos a ir a cama que acá en camón es donde se guardan los juegos descargados y comprados en steam yo acá tengo varios juegos ya 32 bueno gta sandrea gta 4 ya vamos a entrar en grand theft auto 4 gta 4 y acá esta sería la la carpeta raíz del juego ya acá van a hacer lo siguiente van a hacer clic derecho pegar y se les va a estar dejando estos archivos acá abajito ya y bueno una vez que ya hayan copiado estos archivos lo único que tienen que hacer es iniciar sesión de nuevo en steam y bueno ya de ahí tendría que ya funcionar yo voy a hacer la prueba voy a cortar el vídeo y voy a iniciar este juego ya desde el inicio del juego voy a hacer un corte bien les voy a estar mostrando vamos a abrir el steam vamos a esperar un momento y bueno ya con este con estos archivos dll ya debería funcionar perfectamente la opción de guardar de partida porque de la verdad que yo me he frustrado demasiado con este problema el cual he tenido y bueno no podía guardar la partida me frustré estuve como dos días no un día habré estado buscando soluciones y bueno esta fue la solución que he encontrado bien yo ya abrí el steam y bueno ahora le voy a jugar en un rato pero voy a hacer un corte y les voy a estar mostrando desde dentro del juego los resultados ya bien ya estamos dentro del gta 4 y bueno este si apretamos la tecla inicio cuando no hacemos este por este proceso apretamos la tecla inicio y no debería salir el cartel que les he mostrado de game for windows live bueno yo ahora estoy apretando estoy apretando la tecla inicio y no sale ese cartel bien acá de igual manera tenemos live si apretamos enter tampoco cae de carga buen ven este está sonando y no aparece bien entonces eso significa que los cambios han hecho efectos vamos a iniciar la partida y bueno acá ya debería este notarse los cambios que hemos hecho vamos a esperar que cargue todos estos estos al salir o algo así creo que se llama y bueno ya debería funcionar perfectamente así que vamos a ver bien ha terminado cargar dice iniciando una nueva partida y bueno yo la cinema las voy a estar saltando en esta ocasión puesto que es solamente esto es un tutorial de muestra bien y bueno vamos a esperar que pase la primera misión de causen valle belic bien bien como pueden ver la cinemática funciona perfectamente yo la voy a estar saltando porque ocupa espacio y bueno acá tenemos el juego yo antes que nada voy a bajar de volumen puesto que está demasiado fuerte vamos a bajarle los efectos y bueno ahora voy a llevar el auto hasta bueno la casa de román o bueno hasta el lugar donde nos nos guardamos las partidas bien no sé cómo notarán el juego si funciona bien si funciona rápido no creo que rápido porque se lajea un poco pero sin grabar funciona perfectamente ahora grabando funciona un poco más lento bueno la razón es porque que obviamente es un juego hd es un juego que ocupa más no tanto como gta 5 pero si ocupa bastante bien acá ya estaríamos llegando a la bien a la casita de román el primo de nico belic bien yo voy a saltar la cinemática para no ocupar espacio bien cargando esta cinemática también la voy a saltar y bueno ahora vendría lo importante bien esto es obligatorio vamos a dejarlo que corra son tres carteles acá nos indican que tenemos para guardar la partida en la cama cuando vamos a dormir el icono intermitente la verde en el radar muestra donde te vas a reunir con román bien y bien esto sería ya la prueba reveladora de que si graba o no bien la partida vamos a apretar la tecla f nico belic se acuesta en su camita y acá nos va a salir la pantalla de guardar la partida bien si le damos enter nos dice seguro que quieres guardar tus progresos actuales en el espacio 1 le damos enter y nos guarda la partida guardar un contenido no apagues el sistema perfecto esto es lo que veníamos vamos a buscar en este tutorial bien puse a ver para guardar la partida de nuevo pero bueno yo ya he grabado la partida voy a estar haciendo mi progreso próximamente no sé si quieren que inicie el juego en mi canal ustedes no sé pídanlo si quieren pero yo voy hasta este ahorrando para comprar más cosas que hagan funcionar mejor el juego puesto que mi computadora no dispone tantos requisitos para este juego yo lo puedo jugar normalmente sin grabar pero grabar me ocupa el doble y va a ser bastante problemático si grabo con 15 fps sin grabar me funciona 30 25 30 pero grabando ocupa 15 ahora están 14 y la verdad que va a ser bastante problemático si me pongo a grabar el let's play en estos fps así que no voy a estar esperando voy a hacer gta 3 que lo estoy terminando bueno estoy a la mitad por lo más o menos y bueno yo voy a estar este viendo 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 cómo hago para pasar el juego en el canal bien chicos espero les haya gustado este tutorial y bueno espero les haya servido a los que hayan tenido este problema puesto que estas ofertas estuvieron estas ofertas de steam estuvieron geniales y yo no me resistí a las ofertas de este juego bien chicos yo voy a hacer el corte y bueno ya espero les haya gustado este tutorial espero les haya servido y bueno un like si les ha gustado si les ha servido compartan difundan el video puesto que es un problema bastante no es común este problema ya solamente a mí me ha pasado pero bueno lo es si en caso que ustedes les pase esto ya tienen acá la solución vean chicos espero les haya gustado den el pulgar arriba compartan activen la campanita para los nuevos suscríbanse y bueno ya de ahí nos estaremos viendo de ahí más adelante en un nuevo vídeo para el canal de tutorial gameplay o lo que sea que esté haciendo bien chicos espero les haya gustado y nos veremos ya en el siguiente vídeo chau chau ahora santa a todos vale los quiero chau 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 chau